Para nada, para nada hace frío por aquí, el calorcito que se siente además de hogar, ese cariño. Miren, miren cómo nos han recibido el día de hoy. Eso que no ven, las barras por acá atrás están hasta saltando de la emoción. Ciro, Ciro, amores, amores, Ciro, amores, Ciro, amores, Ciro. Nuestro décimo tercer participante de este concurso para elegir a la guagua más linda. Y yo hoy estoy súper emocionada de llegar hasta este punto a Ciro porque les cuento, ellos fueron nuestros concursantes en el 2021. Inició como un emprendimiento en aquel entonces, fuimos hasta su casa ubicada en el Centro Histórico de Quito. Y bueno, ahora, dos años después han logrado ponerse ya este local ubicado aquí en el sector de La Coruña, en el sector de La Floresta específicamente. Y para nosotros, sin duda, un gusto ver también cómo salen adelante todos estos emprendimientos que son parte de este recorrido de la guagua más linda. Pero recuerden, siempre venimos súper, súper bien acompañados, todo el equipo del noticiero de la comunidad de 24 horas. Y inicio hoy presentándoles a mi querida Elizabeth Cabezas. Mieli, coméntanos un poquito, bueno, ¿cuál sería tu consejo ya para el día de hoy? Estamos en nuestro noveno día de concurso, décimo tercer participante. Bueno, Stefi, la verdad es que con este frío viene bien esta colada morada y una deliciosa guaguita de pan. Y bueno, estamos súper contentos porque se han esforzado mucho, estamos muy contentos porque nos han presentado maravillosas guaguas de pan. Y hoy, súper, súper, súper impresionada porque a los años voy a probar una guagua rellena de un fruto que hace años no pruebo. Sin duda que a mí me llamó eso también muchísimo la atención. De hecho, es una fruta que ya nos van a explicar un poquito más que yo no había escuchado. Así que presten mucha, mucha atención. Pero sigamos saludando ahora con nuestro querido David Valle de Carichina Nunca Más. Mi reina, buenos días, ¿cómo están? Ah, ¿saben qué? Siempre es bueno una guaguita de pan, una colada morada, incluso no solo en esta temporada del año. Así que como recomendación que esos sabores nos lleven a la casa de la abuelita, ¿no es cierto? Que esos sabores nos transporten a la casa de la abuelita porque nos llenan al corazón y nos calientan el cuerpo en este tremendo frío, como decía Eli. Y sin duda aquí se siente ese calorcito, ese sentir ahogar a la abuelita, a todos esos recuerdos que a uno les trae también este tradicional momento de la colada morada. Mi querida Chef Titi, cuéntanos cuál es tu recomendación ya para el día de hoy. Bueno, ya va avanzando el concurso, se pone bastante difícil, pero hoy yo veo la presentación, está lindísima. Así es, Steffi, ya estamos en la recta final. Veo técnica, veo una decoración muy diferente a la que hemos visto en estos días. Así que como ya dijo Eli, como dijo David, como dijiste tú, el relleno está ahí, chin, 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 a ver qué tal. Vamos a ver, vamos a ver con qué nos sorprende hoy Ciro. ¡Se come Ciro! Me encanta, me encanta la energía que tienen aquí en Ciro. Y les cuento que todas las chicas que ustedes pueden ver en este momento, que son parte de las barras, bueno, son hermanas, son primas, todas ellas son familia quienes han decidido colocar este emprendimiento. Pero ahora sí, vamos a conocer qué es lo que nos han preparado aquí en Ciro. Para ello estamos con Amanda. Muy buenos días, Amanda. Inicialmente podemos observar, bueno, han elegido la temática del colibrí. ¿Por qué? Bueno, elegimos el colibrí por tres temas. El primero, porque son mensajeros de los dioses. Antiguamente las culturas latinoamericanas creían que cuando un ser moría, su alma se posaba en una flor. Y los colibríes lo que hacían es llevarse esta alma y conducirla hacia el cielo. La segunda razón es porque nosotros tenemos una razón ecológica. Hay estas aves y muchos animales en la ciudad han sido desplazados. Por el concreto lo que queremos es proponerle al Estado, a las instituciones municipales que se creen corredores ecológicos para que estas aves que emigran o cualquier otra ser de la fauna puedan tener un lugar donde transitar, donde refugiarse y donde descansar y alimentarse. ¡Qué maravillosa iniciativa! Me encanta esta temática que han elegido. Y adicionalmente ustedes pueden observar, bueno, ellas han decidido incluso poner las alas de este colibrí. Coméntanos, ¿cómo hicieron toda esta decoración súper minuciosa? ¿Se puede ver la ala? ¿Es comestible? ¿Es en caramelo? ¿En qué es? El ala es de caramelo, tiene una decoración con, bueno, el relleno es de chamburo. El chamburo es un fruto que antes creo que en todas las casas las abuelitas tenían un árbol de chamburo. Nosotros vivimos gran parte de nuestra infancia en Otavalo. Todas las casas tenían chamburo y quisimos utilizar este fruto para realzarlo y para que muchas personas lo recuerden. ¡Qué maravilloso! Y además se ve, se ve, se ve súper bien. Ustedes pueden ver, el jurado está ya deliberando. Quiero, pero iniciar primero preguntándote un poco cómo es el chamburo, porque mucha gente quizás no la ha escuchado, no sabe muy bien cómo es. El chamburo es como un babaco pequeñito. Es un fruto un poco ácido, pero es como que le hubieran reducido en tamaño y en sabor a un babaco. Y queda muy bien, bueno, la combinación es con mandarina, queda muy bien con frutos cítricos. La naranja también le aporta bastante. Es un fruto muy delicioso. ¡Qué maravilla! ¿Y qué pasó con esa barra? ¡Ciro, Ciro, se come en Ciro! ¡La guagua más rica se come en Ciro! ¡La guagua más rica se come en Ciro! ¡La guagua más rica se come en Ciro! Me encanta, de verdad me encanta la energía que le ponen aquí en Ciro. Y el jurado ya estuvo deliberando. Ustedes lo vieron en imágenes. Además, adicionalmente realizó ya la degustación. Le han partido en la mitad a este colibrí. Vamos a conocer primero qué es lo que opina mi querida Elizabeth Cabezas. Bueno, muy linda la presentación, lindísima. Solamente me pasó una pequeña cosa y es que le partí en la mitad a la guagua, pero de la mitad para abajo no tenía nada de relleno. Entonces, los consejos que damos nosotros es más que nada para tener en cuenta para nuestros clientes que nos van a venir a consumir. Son pequeños consejos. Eso, bajarle un poquito el dulzor del relleno. Nomás está rico, pero sí es como muy, muy dulce. Solo bajarle un poquito el azúcar y de ahí les va a quedar increíble. Bueno, mi calificación el día de hoy... ¡Chao, cha, cha, cha! Estos segundos de suspenso para escuchar cuál es la calificación que coloca Elizabeth Cabezas. Bueno... ¡Ah, Ciro! Vamos ahora. Mi calificación el día de hoy es de 8.5. 8.5 acaba de calificar Elizabeth Cabezas aquí a Ciro Amores y Sabores. Y aquí las barras no pagan. Ustedes pueden ver en imágenes en este momento ya la calificación que acaba de colocar Elizabeth Cabezas. Y vamos a conocer ahora, bueno, cómo sintió esta guagua de pan nuestro querido David Valle. Muchas gracias, Stefi. En realidad, bueno, la masa le sentí un poquito pesada, ciertas observaciones. La decoración está hermosa, mi reina. Si usted ve esta guagua, está lindísima. Por otra parte, el mismo consejo. De la parte de la mitad para abajo, no me vino relleno. El relleno está rico, pero balancearle un poquito con algo salado o no ponerle tanto dulzor sería clave. Para que se pueda uno comer toda la guagua y no estar tomando agüita o algo, sino que sea la guagua netamente. Así que mi calificación para esta guagua de pan es de 8.2. 8.2 acaba de colocar David Valle aquí a Ciro, Amores y Sabores. Y ustedes pueden ver en este momento ya en pantalla la claqueta con la calificación que acaba de colocar David Valle. Terminamos ahora sí con nuestra querida Titi. Ella estaba también muy a la expectativa de probar este fruto, ¿no? No tan tradicional, pero que quizás muchas personas ya no lo conocen, no lo conocemos. Gracias, Stefi. Coincido con mis compañeros. La masa está un poquito densa, igual lo del relleno, como dice él, y de la cabecita, los pies, tal cual. Sí, el sabor está dulce. Puede ser también por el tema de la combinación del chamburo, que es un poquito dulzón. No le percibí mucho a la mandarina y eso sí hubiera sido un toque cítrico ideal, un poquito más fuerte. En la decoración, ya si el relleno está dulce, el caramelo sí está too much. Entonces, yo sé que es por la decoración del colibrí, pero ya el caramelo pues está un poquito extra y la técnica del caramelo igual hay que trabajarle con más cuidado. Eso, por mi parte, para mí es un 8 sobre 10. 8 puntos acaba de calificar nuestra querida Cintia Peñapiel, más conocida como la Chef Titi. Y ustedes ya ven en este momento, en pantalla, 8 puntos y pueden ver ya la claqueta en imágenes. En este momento, pueden ver ya la claqueta que acaba de colocar Elizabeth, no, perdón, Titi, Titi, mi querida Titi. ¿Qué pasó con esa barra? Y el puntaje total que acaba de obtener Ciro, Amores y Sabores es 8.2. Los invito a que vengan a visitar acá Ciro, realmente este colibrí se ve muy, muy, muy hermoso ahí en estudio. También invitados, además, a apoyar a todos estos emprendimientos, muchos de ellos que salieron después de la pandemia, que iniciaron tras la pandemia. Y que, miren, poco a poco han salido adelante, gracias también a la ayuda de todas aquellas personas que apoyan a estos sitios. 8.2, recuerden, mañana continuamos con nuestro recorrido para elegir a la guagua más linda de este 2023. Así que estar todos muy pendientes, que tengan un excelente día. Chao, chao. Chao, Estefi, muchísimas gracias.